¡Suscríbete al canal! Deja que comience una dicha nueva Amanece un nuevo día El sol está apareciendo Veo tus ojos en el confín del cielo Eso es lo mejor que quiero ver Ponte de ya como tú sabes hacerlo Esta noche dormiremos juntos La distancia no impide nada Nada que salga de un ardiente corazón Y allí está el arco iris y la lluvia Decorando la vista que no se nubla Como no debe nublarse nuestro amor Porque solo provocaría dolor Quiero respirar el aire contigo Quiero abrazarte y que me abraces Este pensamiento debería ser perpetuo La vida no debería romperse por completo Puedes pedir lo que quieras Haré realidad todo lo que pueda Deja que mi amor te llueva Deja que comience una dicha nueva